En las noticias se entrevistó al gerente de Duba, Diego Acosta. El funcionario público aseguró que jamás golpeó a Jairo Bonza, opositor del gobierno del alcalde Darío Echeverry, que la agresión, contrario de lo que se dice, la recibió él. Lo único cierto de esa versión es que sí hubo un golpe. Es totalmente cierto. Y hoy quiero contárselo a Barranca Bermeja. Es cierto que hubo un golpe. Afortunadamente, y gracias a mi Dios, ese golpe fue en un sitio público y fue visto por personas muy reconocidas en Barranca Bermeja. Afortunadamente digo porque ellos en su momento le dirán a la justicia lo que vieron. Hoy por hoy no los menciono porque lo haré previa autorización de ellos. Es cierto que hubo un golpe. El golpe lo recibí yo. Recibí una bofetada en un sitio público. En un evento social que me encontraba con mi señora esposa y fue esta agresión me la generó el señor Jairo Bonza. Eso es cierto. Diego Acosta decidió romper su silencio pues asegura que lleva meses siendo víctima de agresiones verbales por parte de Bonza. Hoy es muy importante contarle a toda Barranca Bermeja que por primera vez decido, después de dos años hablar sobre un tema personal, nunca he considerado que mi labor pública deba mezclarse con los temas personales. A pesar de durante dos años recibir todo tipo de ataques, de improperios, de ofensas en sitios públicos. Algunos de ustedes han conocido a través de redes sociales algo que ocurrió en la casa de mis padres en el mes de mayo de este año, pero he decidido no hablar sobre ese tema. Aseguró que llevará este caso hasta las últimas instancias. Pero ya hoy ocurrió algo particular que atravesó la línea del límite que debe tener todo ser humano y realmente iniciaré acciones judiciales respecto a este tema. El día de los hechos el gerente de Dubá finalmente abandonó el recinto donde se encontraba.